Yo conocí un rocío, hace mucho tiempo ya Yo conocí un rocío, hace mucho tiempo ya Cosas de castañuelas y las paredes de acá Y las paredes de acá Y hace mucho escenario, en medio de la arena Que cobijaban las noches, el cajón en el altar Y si volviera, ese tiempo que se fue Esa gente tan sincera, que me tenía lo que hacer Los días hasta que muera Yo conocí un camino Hace mucho tiempo ya Hace mucho tiempo ya Yo conocí un camino Hace mucho tiempo ya Sin límite ni frontera Si te puedo patear Si te puedo patear Como un puente de madera Al final de tu caminar Al puente de Najolí Como un puente de madera Como un puente de madera Como un puente de madera Yo conocí una gente Hace mucho tiempo ya Hace mucho tiempo ya Hace mucho tiempo ya Hace mucho tiempo ya Yo conocí una ermita Que me enseñaron a hacer Los días hasta que muera Que me enseñaron a hacer Que me enseñaron a hacer Que me enseñaron a hacer